Esta es una canción para ir a la escuela y la canta mi amiga Samantha Navarro Me gusta ir a la escuela con los amigos y la maestra Me gusta ir a la escuela con los amigos y la maestra Aprendemos a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco Aprendemos los colores, verde, rojo y amarillo Me gusta ir a la escuela con los amigos y la maestra Me gusta ir a la escuela con los amigos y la maestra Aprendemos a jugar a la hora del recreo Y a cantar lindas canciones con todos los compañeros Me gusta ir a la escuela con los amigos y la maestra Me gusta ir a la escuela con los amigos y la maestra Pará, 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 pará ¿Se animan a cantar con nosotros? ¿Vos te animan como se dice? Mirá, nosotros decimos me gusta ir y ustedes tienen que decir a la escuela Pero como loco, como desacatado Samantha va a cantar eso y ustedes largan así ¿Están preparados? Me gusta ir a la escuela con los amigos y la maestra Otra vez Me gusta ir a la escuela con los amigos y la maestra ¿Vos sabés que yo creo que yo tengo más convocatoria? Bueno Estamos haciendo una apuesta con Samantha de quién Aquí la acompaña más, si a ella o a mí Ahora conmigo, ahora a ver Me gusta ir a la escuela con los amigos y la maestra Me gusta ir a la escuela con los amigos y la maestra Samantha Navarro Me gusta ir a la escuela con los amigos y la maestra